Bien, y estábamos escuchando una de las canciones de Los Valientes, que es el decimosegundo disco de estudio de Trotsky Ben Garan. Tiene tres en vivos también. Esta banda que, bueno, a lo largo de los 27 años de carrera que lleva se ha convertido, sin duda, en una de las más prolíferas y populares bandas de rock, de rock punk, en nuestro país. Pero que, además, ya hace un tiempo que ha trascendido y se ha paseado, además, de por todo el interior del país, por otros países, Argentina, Paraguay, Colombia y México. Vamos a darle la bienvenida a dos de sus integrantes, Guille Pelufo y Cuico Perazo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Un placer recibirlo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Todo bien? Sí. ¿Quiénes son Los Valientes? Ustedes, el productor argentino, del cual ya vamos a hablar, el público que los sigue, que también hablamos. ¿Quiénes son Los Valientes? En este caso son los personajes de las canciones. Los personajes de las canciones fueron armando un universo, se podía armar un universo alrededor de ellos, empezaron a aparecer muchos personajes concretos y estábamos buscando un nombre y fue Cuico que trajo la idea de hacer un concepto que fuera como a cada personaje, a cada letra, darle un lugar dentro de un librillo, como que fuera como un capítulo así, que fueran Los Valientes. Eso terminó siendo una gacetilla que viene dentro del disco, que tiene ilustraciones de cada canción, pero no necesariamente la definen, son ilustraciones que se inspiró el Elle Gonzalo de Geravide, que es el dibujante que hace muchos años hizo la etapa de clase B, hizo El Diablito, famoso de Trotsky y Ben Garán. Con un detalle particular que también participó el Hijo de Leye. El Hijo de Leye. También dibujó y hay dibujos. Y es tremendo porque no lo podemos mostrar porque el disco salió a la venta ayer, o sea, no lo tenemos todavía. Nosotros no teníamos ni siquiera esa información, con eso te digo todo. Bueno, a mí ayer me llegó que ayer salió a la venta, o sea, todavía ni siquiera puedo mostrar, pero bueno, vayan a las diquerías, miren el librillo, los dibujos de Leye y del Hijo. Y ahí están Los Valientes, ahí se arma el universo de Los Valientes. No son, nosotros siempre decimos, no son Trotsky y Ben Garán Los Valientes, sino Los Valientes de Trotsky y Ben Garán. Está bien, y por qué, digamos, esa lógica de hacer canciones, ahí va como con personajes definidos, ¿no? Más que a temas, que los temas que tocan las canciones tengan como su protagonista. Justamente por eso, porque si vos atacás solo un tema, tratás de definir un tema. Y es muy complejo definir un tema, porque mismo de repente lo que vos pensás de ese tema te puede cambiar durante el tiempo, durante distintos momentos de tu vida. En cambio, si vos lo vivís a través de un personaje, vos aportás muchos más datos, más cercanos, más... El problema no es, yo qué sé... Las drogas. El problema es como vos vivís. Claro, tratarlo desde una historia en particular o con alguien en particular resulta quizás más sencillo de explicarlo y desarrollar una letra. Y al mismo tiempo más universal, porque no es un problema genérico, es un problema más específico cuando lo aterrizás a un personaje. Y al ser más específico, de repente, para uno es más fácil dialogar con esa... O sea, o te da otra visión. De repente, justamente, vos de repente es muy difícil aceptar otra visión de la realidad, pero sí podés aceptar otra manera de vivir esa realidad o ese problema. Claro. Sí, sí, sí. Y es eso. Empatizar con alguien. Exacto. Esa es la apuesta que estamos haciendo ahora desde las letras. A lo largo de nuestra carrera, como vos dijiste, que tengo muchos años y muchos hijos de estudio, la apuesta de la banda en este momento no es... Nunca fue bajar línea, pero en este momento ni siquiera nos estamos analizando nosotros mismos ni nada. Estamos... Creemos que es una época donde lo más importante es recuperar la sensibilidad, la empatía, justamente. Hablando de empatía y hablando de sensibilidad, por ejemplo, Trotsky, ahí va, como decís vos, ¿no? Nunca se como que se dedicó a bajar línea, más allá de que hay problemas sociales y demás que a todo el mundo le preocupan y que pueden aparecer en sus letras. Y que atraviesan las canciones, pero... Exacto, pero no es como que se ha dedicado a eso. Y yo me doy cuenta en varias de sus canciones que tampoco sean como puestos de un lado o del otro respecto de, por ejemplo, no sé, el lenguaje inclusivo o cosas que están ahora sobre la mesa. O sea, es como que, bueno, hacen su música y chau, ¿no? Sí, pero yo creo que esos temas están sobrevolando. Es como te digo, o sea, de repente no se abordan de manera explícita, están sobrevolando. O sea, de repente todas las discusiones sobre las cuestiones de la mujer, del papel de la mujer o la violencia hacia la mujer, el hecho de que tenemos muchas mujeres en nuestras casas. Sí. De que de repente, claro, que empezás a vivir toda esa temática nueva, pero además a tener discusiones de esas cosas de repente hacen que haya una canción que se llame La Leona y no se llame El León. Claro. ¿Entendés? No, no, está bien porque es como, está bueno lo que dice porque es como traer esos temas, pero bueno, con la sutileza necesaria para que no sea como panfletario. Claro, y yo te diría que más que sutileza lo que buscamos es que tenga algo de poesía. Ajá. Recuperar el costado más poético que a veces nosotros sabemos que tenemos muchas canciones que son como una aplanadora o tenemos letras que son como una pedrada en la frente, pero en este caso, si bien hay algunas que tienen eso todavía, siempre está esa cuerda tensa que se está por romper, ¿cómo que abordás esa temática? Pero tampoco te podés regir por la agenda del día. Está bien. Totalmente. En ese sentido, me parece que una de las grandes virtudes que tiene mi gran amigo Guillermo, que es el que se dedica a las letras, y no lo digo porque sea mi amigo, es que las canciones de Trotsky las podés tocar en cualquier momento y no son atemporales. O sea, no caen mal. Si vos, podemos tocar canciones del clase B, que es del 96, y no van a haber cosas que están políticamente incorrectas. ¿Me explico? O sea, las temáticas se tocan desde un lugar en que si pasa el tiempo y pasa, no sé, las cosas pasan, la canción funciona perfectamente igual. Bien. Me parece que eso es una gran virtud. Eso es lo que tiene que ver con las letras y con lo consecuente que han sido respecto a eso. Lo que tiene que ver con la música, ¿cómo se sienten ahora con respecto a los discos anteriores? ¿Y cuánto tiene que ver Álvaro Villagra en el sonido? Musicalmente, nosotros nos hemos sacado muchos prejuicios que teníamos sobre nosotros mismos, abrazamos mucho lo que hacemos, ya estamos lejos de perseguir el sueño del éxito que está muy bien y que lo tenga la banda cuando empieza a conquistar el planeta. Por supuesto. Eso es fundamental en el rock and roll. Si no, ¿para qué tenés una banda de rock and roll si no es para conquistar el mundo? Eso sí. O sea, ¿para qué tenés un partido político si no querés el poder? Claro, pero hay un momento en el que crecés, te estabilizás y decís, bueno... No, pero lo que hacemos es, tampoco nos conformamos con lo que tenemos, queremos generar obra nueva, pero entonces como nos reconocemos a nosotros mismos como nuestra mayor influencia, nos soltamos, nos manejamos dentro del universo del pan rock, pero se vuelve más rockero, sabés las cosas que te salen bien y musicalmente, no sé, cambian mucho las composiciones, pero en detalles. Claro, de alguna manera te moves dentro del subgénero que hacemos nosotros o del género del rock and roll, el pan rock y con el pasar de los años, cuando surge una idea o surge un riff, si ves que ese riff o esa idea no va a ser de la familia o de lo que nos gusta a nosotros, rápidamente te das cuenta, esto es nuestro. Ya, claro, ya lo abandonan, no van por esa búsqueda a ver cómo queda tal instrumento, tal tipo de... Hacemos lo que nos gusta, hacemos lo que nos sienta bien, lo que nos sentimos cómodos, no nos preocupa el hecho de referenciarnos, el hecho de, no te digo repetirnos porque siempre tratamos de no repetirse, pero de estar en un lugar donde nosotros estamos cómodos, nos gusta lo que hacemos y sabemos que lo hacemos bien y nos divierte y nos, en realidad el desafío está en tratar de buscarle cosas nuevas a todo eso que uno más o menos maneja, que está dentro de determinados parámetros, obviamente. Y aparte las canciones tienen que salir a competir con otras canciones que la gente quiere mucho. Claro, eso es lo más difícil, competir con uno mismo. Hay una premisa muy importante, es que las canciones tienen que tener el potencial para entrar en un repertorio de otros que vengan. Mañana, claro. Si vos ves que alguna va a quedar relegada, quizá, obviamente, pero tienen que tener el potencial de que si las tocas no va a ser un pozo en el repertorio. Quedaron muchas canciones afuera, fueron las justas, ¿cómo fue ese trabajo, esa selección? Eso es algo que te das cuenta mucho tiempo después. Es muy cercano todavía para nosotros esto. Es un proceso muy intenso por el que pasamos, porque abrimos una ventana, nos sumergimos, tenemos muchas discusiones internas, porque dejamos, como es una relación que no es cerebral con las canciones, es instintiva, es sentimental, es instintiva, tus entrenamientos van a cambiar y discutimos muchísimo. Dejamos afuera canciones de las que estábamos totalmente decididos. Justamente había un par que de repente estaban rozando la bajada de línea y ahora con el tiempo me doy cuenta que capaz podríamos haber dejado alguna más. Bueno, sí, eso fue una de las discusiones. ¿Cuántas van en el disco? ¿Cuántos temas van en el disco? Yo tenía la bandera de que tenía que ir mucha menos y perdí, porque al final grabamos las 13 canciones. Pero está bien, 13 es un número. Tampoco es un disparate, está perfecto. Yo creo que va... Cuando estábamos hablando de Los Valientes y se me había ocurrido la idea de que el disco se llamara Los Valientes era un poco el hecho de que nosotros somos muy obstinados con hacer un disco y un disco físico. Y hacer un disco físico, sacarlo y el concepto ahora es de Valiente. Es de Valiente, sí. La realidad te indica que la música está yendo para las plataformas digitales. Los artistas componen canciones. Exactamente. Nosotros seguimos empecinados en que no, quiero un manojo de canciones que estén en un formato físico. No, pero está bueno. Pero hay un poco por lo que me decían, que no lo podemos ver, lo repetimos. Pero bueno, también hay una apuesta y eso está bueno porque de alguna manera es darle un plus al objeto disco, que es bueno, en este caso tenés un librillo, tenés ilustraciones. Eso nunca te lo va a dar una plataforma, nunca te lo va a dar un pendrive. Y en ese sentido hay que agradecerle mucho a Andrés Anabria. A Andrés Anabria, a Bizarro y a Villagra también. Por ejemplo, eso que preguntaba hoy de Álvaro Villagra, que nos recibió en el abasto, que quisiera grabar a Buenos Aires, que seguimos buscando el sonido del rock and roll clásico, que escuchamos nosotros en los discos y suena como un disco de rock and roll. Eso es lo que nosotros queremos. Villagra fue el que grabó muchos discos de ataque, toda la obra de Papo de los últimos 20 años. Sí, repasamos todo lo que hizo Villagra. Les quiero agradecer, felicitarlos. Y bueno, y damos la noticia. No nos da tiempo para hablar, pero bueno, ya hablamos bastante. El 29, el toque final de la Trotsky. La noche de los deseos. La noche de los deseos es el 29 de diciembre en La Trastienda. A las... A las 9 de la noche. A las 21 de la noche. Para que vaya la familia. Para que vaya la familia, no se lo pierdan todos los años. Es una gran fiesta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Arriba. Felicitaciones.